Unas palabras a tu hermana Fítor y drogas y alcohol A ver chicas malas Una, dos, a ver nena A la una, a las dos y a las tres Esas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser ya de sus santos Te las cantamos aquí Despierta, padre, despierta Mira que ya amaneció Y a los paraíos cantan La luna ya se metió A la vio, a la vau, a la bim, bom, ba Vale ,vale, la la, la, la Shiqui-tibula, bim, bomba Shiqui-tibula, bim, bomba A la vio, a la vau, a la bim, bomba ¡Vale! ¡Vale! ¡Lala! ¡Peles hombre! ¡Peles hombre! ¡Está bien chibiada! ¡Ya menos mis 15 años! ¿Cuántos tiene? Va a cumplir 11. Ya estás 10. ¡Que lo para! ¡Que lo para! ¡Que lo para! ¡Que lo para! ¡Porfa! ¡Arale, pártelo y ya! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Vale! ¿Qué les vas a decir? ¡Muchas gracias, chica buena! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Ok! ¡Una, dos, tres! ¡Porque eres una chica buena! ¡Porque eres una chica buena! ¡Porque eres una chica buena! Y nadie lo puede negar! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Bravo! Y nadie lo puede negar! ¡Bravo! ¡Tú no eres una chica buena! ¡Canta la canción mala! ¡Canta tu canción pelada! ¿Y? ¡Que lo sopilotes y no sé qué? ¡No! ¡Ese es para usted Doña! No, no ¡para ella! ¡No, para ella! Yo nomás voy a decir una cosa. Dice Valle que a todas las quiere mucho y que las considera las amigas abuelitas. ¡Ahhh! ¡Gracias, gracias! Tú eres la tía, tú eres la tía. Abuelitas todas, todas. Cuando me pregunten y tu abuelita dice, ¿cuál de las once que te... Y también les quiere decir otra cosa. ¿Quién es tu abuelita? Este, que mañana voy a suceder a mi cumpleaños y las invito. ¡Ah, gracias! Es que mañana vienen sus compañeritos. Y las invita a las abuelitas también. ¡Oh! A las tres de la tarde. Con tu y los nietos. Con tu y los nietos. Si puedes llegar antes, Lili, para que le ayudes a mi mamá. Porque yo trabajo. ¡Gracias! Que Vicky llegue temprano, mamá, para ayudarte. Sí, chicas. Tómate la mancha. Bye.